A propósito de la Semana Mayor de los Católicos, en Marilla se determina la no circulación de vehículos en el parque principal. Es una medida preventiva, buscando la comodidad para disfrutar con fervor de esta Semana Santa. Bueno, la verdad es que, sobre todo en horas de la tarde, nosotros hemos pretendido, obedeciendo a la solicitud de la ciudadanía, por el histórico que hemos observado en el municipio, que el hacinamiento, la movilidad, es una dificultad de las más grandes que tiene el municipio. Hombre, de mirar cómo la Semana Santa, que es una de las épocas más bonitas, más distinguidas, más representativas para el municipio de Marinilla, por lo que significa su celebración en el marco del arte, la cultura, el Festival de Música Religiosa, hemos pretendido, precisamente, posibilitar un espacio de integración, de movilidad, de tranquilidad, que permita a la ciudadanía compartir, integrarse, recrearse alrededor de lo que son las actividades que tienen que ver con esta celebración tan importante. Esa es una de las iniciativas, nosotros sabemos que hay que establecer medidas y alternativas que nos permitan, sobre todo, ir resolviendo, poco a poco, de manera dialogada, experimentando las posibilidades y alcances de una medida de esta naturaleza, para encontrar caminos que nos permitan ir resolviendo el tema de la movilidad, resolviendo el tema del espacio público. Por lo menos hemos conversado con los gerentes de las diferentes empresas de transporte público en nuestro municipio, y hay un buen recibo, yo veo que hay disponibilidad, hay una actitud muy importante, porque resolver un problema significa cooperar y poner de parte y parte. No se trata, definitivamente, de sacar el transporte del parque principal, no es solamente durante la temporada de Semana Santa, posteriormente el propósito es ir, digamos, estableciendo medidas, sobre todo con el transporte público, permitirles entrar, pero de una manera breve, rápida, recogen sus pasajeros, etc., y circulan, eso anima, eso ayuda al comercio, ayuda al turismo, ayuda a la movilidad, y ayuda a resolver un problema de hacinamiento que es una dificultad muy grande. Entonces, digamos que es una opción que nos estamos dando y dándose a la ciudadanía de Marinilla, para que disfruten de una mejor manera todo lo que tiene que ver con la celebración de nuestra Semana Santa. Bueno, pues en la Semana Santa, para que la gente pueda desplazar y más fácil, bien, muy bonita, muy adelanta mucho, está muy grande, muy bonita, sobre todo en los barrios nuevos que tiene Marinilla, que ha sido mucho, está muy grande, muy bonita. Una parte cuando hay gente es bueno así solo, ¿cierto? Pero cuando está así, que no hagan fiestas ni nada, muy bueno, que de gente ni salga, ni se suba la gente y se vaya, sí, es bueno. Pues hombre, a uno le da miedo los carros que lo pisen. ¿Y cómo ves el parque entonces hoy? Entonces lo veo despejado, para poder caminar y transitar la gente, el peatón. Pues bueno, es bueno, sí, porque hay que herramienta aquí no deja ni andar, y ve uno muchos tacos acá, mucha vaina. Eso hasta hoy no debieran de sacar los carros todos de acá, únicamente dejar los carros particulares, pero los servicios públicos los deberían de sacar. Muy bueno, porque ya puede andar uno por todos lados, y no hay tanto errores de carros ni motos, los muchachos pueden andar, no hay peligro de nada. Pues bueno, sí es, y es muy bueno sí que el transporte lo ubiquen en otro lado. O sea, a mí es más loco porque ya el que, por ejemplo, el que le toca mercar, le toca cargar el mercadito siempre retiradito donde va a llegar el carro, para poder viajar. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque de todas maneras, carros revueltos con perrona no es nada bueno, porque muy irrespetuosos ellos, motos con perrona no es conveniente. En cambio, ahora sí estamos todos muy buenos. Para mucha gente es incómodo, pero para uno le parece muy bien. Pues hombre, para mí, de pronto mejoraría un poquito como por dónde andar la gente, por dónde desplazarse, pero de pronto afectaría a los comerciantes, los que quieren trabajar y ganarse la plata en la Semana Santa. Pues de pronto aquí anda uno con más tranquilidad, pero de resto otra cosa no, amigo. Maynese uno para ir a cogerlo, hasta donde le toca. Sí, se ve bien y sobre todo en esta época en que viene tanto turista y tanta gente de otra parte aquí a Marinilla a celebrar la Semana Santa, se congestiona mucho el parque. Entonces, con esta medida que ha tomado el señor alcalde, se ve el espacio más agradable, más ameno y más descongestionado para poder participar de una manera cómoda en las diferentes ceremonias de la Semana Santa. No, pues para los que andan, para los que andan en los carros, maluco, pero para uno sí, bueno. Bueno, pues así como nosotros que estamos en el pueblo, no, pero los que andan a viajar no están a gusto. Pues durante esa Semana Santa está muy bien de pronto, pero nosotros como campesinos nos da muy duro el día domingo para cargar todo lo que tenemos que cargar hasta las fueras del parque. Entonces, conviene que los carros no falten aquí para cargar y descargar. En la barraquera se respira más aire, tranquilidad, hay más espacio para uno y para la gente, claro, lógicamente. Lo ideal sería eso, que no hubiera ninguna clase de carro. ¿No crees que pronto preocuparía? No, eso trae más el turismo porque está interactuando la gente, en cambio ahí los carros siempre obstaculizan el paso, la libre movilidad, que es muy importante, ¿no? Es importante resaltar que en Marinilla, Antioquia, Colombia, es una municipalidad caracterizada por el fervor religioso y que la afluencia de turistas a esta localidad es bastante importante. Gracias. 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 Gracias.